Vamos a repasar los ordinales. Ya sabéis que los ordinales se representan con un número y este cerito pequeñito al lado. Y ya sabéis, esto lo sabemos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno. Mucho ojo que el once y el doce se dirían un décimo y duodécimo, ¿no? ¿Vale? Ahora, el resto ya los he puesto así porque el veinte sería vigésimo y el veintiuno sería vigésimo primero, ¿de acuerdo? Como ya sabemos esto, los demás sabremos hacerlo. Solo hay que llevar cuidado a la hora de nombrarlos. Trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo, sexagésimo, sextuagésimo, octogésimo y nonagésimo, ¿de acuerdo? Ahora te dejo estos para que tú practiques, ¿de acuerdo? Pero ya sabéis. Los ordinales se representan mediante el número y el circulito y como veis en esta lista aquí los tenéis para que los vayáis aprendiendo y vayáis practicando, ¿de acuerdo? Gràcies.